El rey Felipe se niega a cumplir una de las peticiones del rey Juan Carlos. Tuvo que ocurrir el fallecimiento de la reina Isabel para poder ver públicamente reunidos al rey Felipe con su padre, el rey Juan Carlos. Desde hace años no se veía un encuentro ante la vista de todos y en esta ocasión no tuvieron otra opción que cumplir con el protocolo de la realeza británica. No obstante, el esposo de la reina Leticia, en la medida de lo posible, evita coincidir en eventos junto a su progenitor. El rey Felipe no quiere que el rey Juan Carlos encatar. El próximo miércoles la selección española de fútbol debuta en el Mundial que se celebra en Catar. Un partido que el monarca no piensa perderse y acudirá a darle apoyo en el estadio al Tumama de Doha. Doña Leticia no asistirá debido a todas las polémicas que afronta el país sede por sus leyes contra las mujeres y la violación a varios derechos humanos. Don Juan Carlos tenía intenciones de asistir, pero trascendió que su hijo le ha negado esa posibilidad. El rey Felipe le ha sugerido a su padre que no es el lugar ideal para hacer una reaparición, porque acudirán muchas personas provenientes de España que pueden que no vean con buenos ojos la presencia del rey Juan Carlos. Una determinación que según adelantó Informalia, el emérito no se tomó con agrado. Desde hace dos años el abuelo de la princesa Leonor vive en Abu Dhabi, está muy cerca de Doha y podría presenciar el partido desde un palco privilegiado, pero parece que no será posible porque Felipe VI tampoco quiere una foto junto a su padre. Esto sería debido al último escándalo que enfrenta por las revelaciones de Corina Larsen. Claramente, la situación podría afectar a la corona. Sea como fuere, será hasta el día del debut de la selección cuando se sabrá si finalmente el rey Juan Carlos sigue las recomendaciones del rey Felipe o todo lo contrario, aparece públicamente y se expone a que puedan recriminarle algo. La última visita del rey Juan Carlos a España Hace algunos meses el padre de la infanta Cristina aparecía en España para acudir a una competición de regatas donde recibió mucha atención mediática, situación que el actual rey de España no habría visto con buenos ojos. Por tanto, la visita que estaba estipulada semanas después se canceló sin muchas explicaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!